hola muy buenas y bienvenidos al canal hoy os traigo una guía completa de clamidosaurio tenía una hecha de hace bastante tiempo lo que pasa que bueno no era hablada y me habíais dicho que quisiera una hablando pues aquí la tenéis en estado salvaje lo podemos encontrar en el sur de nueva guinea norte y oeste de australia es un lagarto de talla media decir que es bastante resistente y suele ser un animal bastante dócil como mascota el clamidosaurio puede alcanzar hasta los 90 centímetros sobre todo los machos las hembras siempre suelen ser un poquito más pequeñas la longitud total que hemos dicho dos tercios pertenecen a la cola esta larga cola les permite equilibrarse cuando corran a dos patas esta manera de correr combinada con una boca total abierta y con la apertura del collar de la piel que tiene en su cuello que puede alcanzar hasta 30 centímetros de diámetro le confiere una imagen insólita a este animal cuando huye de un depredador que para algunos puede ser bastante impresionante y para otro pues simplemente pues puede ser cómica la diferencia entre el clamidosaurio de nueva guinea y el de australia suele ser el color de su collar que el de australia siempre suele ser mucho más rojizo la temperatura del terrario tendrá que haber un punto de calor entre 35 y 40 grados y más o menos unos 25 grados de temperatura ambiente la humedad tiene que ser bastante alta entre 70 y 80 por ciento he leído en algunas webs que no necesitan la humedad alta yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con ellos y les siempre les mantengo pues dicha humedad entre 70 y 80 nunca las bajo de ahí dicha humedad se puede conseguir pues por ejemplo poniendo un sistema de lluvia en el terrario que la verdad que quita bastante faena luego si no pues pulverizando dos o tres veces al día de sustrato le pondremos fibra de coco yo creo que sería la mejor opción y aparte pues aguanta muchísimo la humedad en el tema de decoración pues es importante ponerle bastante rama ya que a ellos les gusta pues trepar y son animales que digamos así que son arborícolas y les encanta de estar en las copas de los árboles también pondremos plantas naturales si puede ser también se puede poner algún artificial ellos suelen beber pues del rocío de a la hora de pulverizar pues el terrario yo de todas maneras yo siempre les dejo un bol con agua porque los he visto bueno en este caso lo he visto a el beber alguna vez que otra y bueno me da un poquito más de seguridad por si acaso pues no llega a beber de ese rocío y siempre que tenga aguas abasto la dieta de clamidosario pues es una dieta carnívora está basada pues en grillos cucarachas langosta cualquier tipo de gusano hay manuales que dicen que también pueden llegar a comer pues vegetales yo la verdad que el animal que yo mantengo tiene casi un añito y la verdad que lo pruebo bastantes veces pero jamás ha comido nada de vegetal yo luego el tema de vitaminas y calcio se lo pongo con tres veces o cuatro a la semana máximo cuando son adultos muchas personas pues les dan de alimento también de vez en cuando o a lo mejor una vez al mes más o menos algún ratón yo la verdad que todavía nunca lo he hecho y bueno y a ver si lo hago cuando cuando sea un poquito más grande en el tema de luces necesitaremos una luz de calor y una bombilla de uva b de 5.0 pero si en la zona pues donde lo tiene se hace bastante frío por la noche pues pensar que tendréis que poner alguna manta térmica o otro sistema pues que nos baje nunca la temperatura de 20 grados por la noche es una cosa importante muchas veces ponemos la luz de calor y el uva y pensamos que ya tiene suficiente luz depende como sea el terreno de grande muchas veces esa luz pues no tiene suficiente luminosidad el terrario y yo siempre por lo acompaño con algún florextento o alguna bombilla potente pues que que dé luminosidad pues donde él está porque si no se queda como muy apagado y eso hace pues que el animal esté como más aletargado los terrarios para clamidosorio pues tienen que ser bastante grandes pensar que buenos animales que van a estar pues subidos en ramas bueno lo importante sería pues eso que fuera más alto que ancho y cuando son más pequeños pues como en todas las especies de animales pues se pueden tener en espacios más pequeñitos hasta que vayan creciendo y luego hacerles ya el hábitat pues definitivo esperanza de vida en estado salvaje pues a lo mejor está más o menos entre 5 y 6 años pero en cautiverio pueden superar perfectamente los 10 años deciros que el collar aparte de abrirlo cuando se siente amenazado y cuando ocurre como he dicho antes también lo usa a la hora del cortejo con la hembra es una manera que tiene de relacionarse con ella más curiosidades sobre ellos pues que por ejemplo cuando se siente amenazado emite como una especie de silbido a mí hay una cosa que me llama la atención sobre él pues es que cuando todo esto que hemos dicho la amenaza abre el collar y silva y hace todas estas cosas que ya hemos contado lo que hace es venirse hacia ti o sea no corre hacia hacia otros sitios y no va hacia el peligro pero sí que es verdad que una vez que ve que no te intimida o que tú no te echas para atrás por ejemplo pues entonces ya huye pero su primera opción siempre es echarse para adelante bajo mi experiencia con ellos pues me parecen animales bueno a la vista están que son muy bonitos no para mí son algo asustadizos no les gusta pues mucho que sean manejados o sea no es por ejemplo como a lo mejor pues se acepta mucho mejor pues el manejo con ellos sí que es verdad que casi todo el mundo que opina sobre ellos pues a medida que se van haciendo grandes es como sé que se van volviendo más dóciles y son mucho más pues dados a que sean tocados yo esa etapa todavía no le ha ido porque como he dicho pues es un ejemplar bastante jovencito pero poder vivir y corroborar que es así vale el nivel de complicación para mí sería un nivel medio por el tema de la humedad pues pues eso hay que estar un poco al tanto y hay que tenerle pues pues todos los sistemas que haya que ponerle después para que para que esa humedad siempre se mantenga que es muy importante para él pero no es un animal muy complicado de mantener personas que ya tengan otro tipo de reptil que ya saben de qué va en el tema pues yo para mí es es una gran opción el tema de clamidosario y convivir con él pues pues eso te aporta una serie de de requisitos que otros reptiles pues no te aportan y la verdad que bueno pues es una experiencia bonita de vivir con ellos por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo decir que si tenéis algún clamidosario o alguna pregunta sobre ellos pues nada dejarlos en los comentarios que yo lo suelo contestar a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego que vaya bien y adiós